El gobierno ruso intenta evacuar a más de 60 mil personas que quedaron atrapadas como consecuencia de las inundaciones al sur del país que han dejado 134 muertos. Cristina Navarro. Silvia, por lo menos 5 mil viviendas están en peligro. En Abjasia y Georgia llovió en unas pocas horas el agua que suele caer en meses. Las inundaciones que afectan al sur de Rusia ya dejan 134 muertos. Krasnodar y Krim son las ciudades más afectadas por las lluvias de las últimas horas. El envío de petróleo que se hace desde el puerto de Novorossi que en el Mar Negro está detenido. Las vías férreas y carreteras están bloqueadas y varias viviendas quedaron reducidas a escombros. Los organismos de socorro ayudan a más de 60 mil habitantes que han quedado atrapados en sus casas y hacen el llamado a la población para que evacúen al menos 5 mil viviendas por el peligro a que sean arrastrados por el agua o electrocutados. El Ministerio de Emergencias ha dicho que el agua que cayó en pocas horas es la equivalente a dos meses de lluvia. Más de mil hombres trabajan en las labores de rescate en las zonas devastadas en busca de muertos y sobrevivientes. Más de mil hombres trabajan en las zonas devastadas en busca de muertos y sobrevivientes.